Bien amigos, regresamos ya con el programa más completo del hemisferio, El Paddy TV. Hoy, como les prometimos al inicio de nuestro programa, hemos invitado súper, súper especial. Bueno, hoy tenemos dos. El primero de ellos, quien me acompaña aquí a mi derecha, nada más y nada menos que José Pérez. Él es quien preside la Academia de Baloncesto José Pérez y también es dirigente del equipo de desarrollo de U22. Gracias a todos los jugadores. José, ¿cómo te sientes, hermano? Bueno, nos sentimos más que complacidos, un alto honor. Que ustedes nos hayan acogido aquí, que han visto el programa, con una figura como usted y como El Paddy. Rafael Paddy, es un hermano. Ese power forward de poder. Gurú de la crónica deportiva, hombre. José, nosotros somos deporte y esto es para el deporte. Amén, gracias. Aquí están las puertas abiertas. Y es bueno que usted sepa que este es su espacio. Este es su casa. Hoy, mañana y siempre que usted lo necesite, pues, esto es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. José, a los atletas se les nota, y yo viendo su físico, ¿usted tiene un largo tiempo ya en esto de básquetbol? Bueno, toda la vida, desde los nueve años, diez, mi padre realmente era militar y mi madre secretaria ejecutiva. Y se divorciaron y nos quedamos en San Carlos y San Carlos es un barrio de baloncesto. Así es. De hecho, mi primer trabajo fue ser el aguatero del equipo superior de las cinco esquinas, con ese gran ícono que falleció este año, el profesor Cero Abreu, quien dirigió aquí en el NACO. Supe esa mala noticia cuando entonces sucedió. Una estrella del baloncesto, el ingeniero Pedro Pablo Díaz. Estuvimos en esa maquinaria que ganamos tres años corridos, 87, 88, 89. Y nosotros éramos un joven inquieto ahí que ayudaba al aguatero oficial. Ok. Y nos pegamos ahí para entrar gratis. Y fue un gran honor ver un jugador de la calaña de Barito Pérez, Delga Rosa, Lolo Regus, Imal Tapia, Fran Prat, Mauricio Espinal, Eliezer Madrigal, y un refuerzo que traímos, que después fue NBA, Donald Royal. Ah, Donald Royal. Una estrella. ¿Estuvo con ustedes? Sí, con San Carlos. Ah, bueno. Pero usted no jugó básquet. Sí, yo jugué baloncesto, claro. Mini básquet, en el club San Carlos, yo practicaba en tres clubes. San Carlos, Los Ángeles Domingos, y lunes, miércoles, en el majestuoso auditorio Juventus Mare de Gosto. Ah, pero bien. Había amor. Con Miguel Ángel Roldán, Gogó, una figura legendaria del enseñarse al baloncesto. Y en San Lázaro, que es la cuna del baloncesto dominicano. Eso no se puede decir lo contrario. Sí, sí, es correcto. Los números están ahí. Los números están ahí, así es. Aunque San Carlos es el más ganador a nivel del superior digital, pero en términos de fomento y de las leyendas que han pasado, por San Lázaro han pasado todo el mundo. Así es, así es. Años en el oficio y eso hay que respetar. Así mismo es. José, eso es un poco de usted. Sí. Como persona per se. Ahora bien, la Academia de Baloncesto José Pérez, ¿qué tiempo tiene ya ejerciendo? Bueno, nuestra academia, en el 2009 la fundamos en un colegio, en la hora extra. 2009. Va a cumplir ahora 14 años. O sea, ya cumplió, fue en abril. Vaya. No hemos celebrado el aniversario, lo dejamos para agosto, por unas situaciones de compromisos personales en la inducción docente que estaba tomando, ya que estoy nombrado en el Ministerio de Educación como docente. Excelente. Por ende, todos los maestros que entran en el sector público tienen que hacer una inducción, que es un diplomado de seis meses, de tecnología, de evaluación, de planificación, de una serie de tópicos que el Ministerio entiende que son importantes para que un docente de nuevo ingreso en ese sistema esté acorde con lo que exige el Ministerio en cuanto a la enseñanza. Excelente. De hecho, terminamos ahora, gracias a Dios, con éxito, nos esforzamos para tales resultados y ahora vamos a relanzar nuestra academia a partir de agosto ya en la parte formativa. Hemos hecho una selección de dos equipos, en este caso uno, perdón, porque por situaciones ajenas lo hemos reducido a 15 niños. Tenemos una invitación para Puerto Rico. Hemos tenido mucho contratiempo en esto de situaciones, pero Dios es misericordioso. Mañana tenemos cita en la Galería 360 para la primera parte del proceso del visado. Ah, pues ya va caminando. Y el torneo del 19, ellos van a mover el torneo del 21 porque entonces no habíamos encontrado cita. Ok. Y nos habían mandado una cita con una asesora que teníamos, que me voy a reservar el nombre por ética, y la cita que habíamos encontrado era para abrir el año que viene. Algo inaudito, que no sé qué pasó ahí, pero una madre apoyó y buscó un amigo, le explicamos la situación, y no ha resuelto el asunto y no consiguió cita en lo inmediato. Claro. Una para mañana a 11, la otra está para el 20. Vamos a hacer los esfuerzos habidos y por haber, él mismo como asesor en materia, para tratar de que la cita se obtenga antes del día 20, así no podamos tener ese corre-corre que hasta ahora pensamos que vamos a tener. Claro que sí, claro que sí. Para ese evento, bueno, un torneo. Es un torneo invitacional. Para ese torneo allá en la Isla del Encanto, nuestros hermanos puertorriqueños. Exactamente. ¿Cómo es el apoyo, líder? Bueno. Si bien es cierto que no siempre las academias son entidades con fines de lucro, o sea, a veces estas carecen de ayuda, en estos casos así, para esos torneos, que para usted no es de ningún beneficio material. No. Eso se sabe. Así mismo es. O sea, lo suyo es más que un esfuerzo y un aporte a los jóvenes. Así mismo es. A los jóvenes que tanto necesitamos, que dicho sea de paso, vivimos unos tiempos un tanto difícil. Bastante difícil. Concerniente a lo que es la juventud, me incluyo, maestro. Totalmente de acuerdo. Sí. El joven que quiere andar calibrando un motor, lamentablemente, maestro, no hay futuro con eso. Entonces, de cara a esa ayuda que ustedes ofrecen, y que vienen ya 14 años, pues, ofreciéndole a nuestra nación, maestro, ¿cómo andan las ayudas? ¿Contamos con un ministerio? Bueno, el ministerio en el evento que hemos tenido, sí nos ha ayudado en la gestión pasada. En esta gestión hemos solicitado ayuda. Vamos a hacer una ayuda porque la vamos a requerir. Estamos idealizando, creemos la autosuficiencia a través de una asamblea de padres, porque yo no tomo las decisiones si no es con la nuestra de los padres, de los niños que están, o adolescentes que están conmigo en la academia. Todos lo hacemos, hacemos reuniones virtuales, a veces lo hacemos presidenciales. Y nada, decidimos hacer una rifa profunda, que está en curso. Hasta ahora es para el 15, puede ser que la movamos, porque el tiempo lo tenemos encima. Y nada, estamos bajados, tirados a la calle. ¿Dónde consiguen los boletos, maestro? Bueno, los boletos los pueden conseguir llamándome al 703 para el de 600. El costo es 200 pesos, estamos rifando. Eso es barato, hombre, maestro. Estamos rifando una bicicleta estática para hacer ejercicio. Bien. Un day pass, un risol y unos tenis nai valorados por 6 mil pesos. ¿Por 200 pesos, maestro? Así mismo, así mismo. Ese boleto tiene que venderse entre hoy y mañana. Amén, si Dios lo permite. Claro, porque esto es en pro de la juventud. De la juventud, así mismo. Que tanto necesita, como dijimos. Líder, venimos de unos centroamericanos y del Caribe, en los que República Dominicana queda en el medallero, quinto lugar. Solo por debajo de México, Cuba, Colombia y Venezuela. Ganamos oro en básquetbol, en baloncesto. No así en béisbol. Eso a mí me manda una señal. Y plata en femenino. Y plata en femenino, efectivamente. Entonces, eso a mí me manda una señal de que vamos avanzando. Y mi pregunta en ese contexto es, ¿solo avanza el ENV o las academias también progresan a la medida? Bueno, nuestra misión es enamorar a los niños a través del deporte. O sea, que se enamoren del básquet, darle los primeros pasos. Pero realmente, yo quiero aprovechar este espacio tan visto en el área del baloncesto y los deportes en sentido general, el trabajo tan loable que ha hecho el ingeniero Rafael Uribe al frente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Porque no es que no había un programa tan riguroso, pero de que él entró en el 2012, entendió que las selecciones nacionales no solamente son las de mayores, sino que son las menores. Porque todo niño que juega baloncesto sueña con representar su país. Y se elaboró un programa que lo dirige el inmortal del deporte, Maísta Mercedes, desde el 2012, el cual nuestro club lo del fin de admirador, que yo soy directivo, en el 2014 tuvimos cuatro jóvenes en la selección U15. Y todos estos equipos que han salido fuera a representarnos, siempre han logrado una clasificación a la competencia siguiente. O sea, a un paso más. Y realmente celebrábamos, antes del 2012, celebrábamos la medalla de oro del 77. Y del 77 al 2012 han pasado muchos años. Sí, claro que sí, Maísta. Pero ya en la gestión de Uribe... Yo no había nacido en ese sentido. En la gestión de Uribe, ya sé, esta es la tercera vez que vamos a un mundial. O sea, que eso quiere decir que se está trabajando. Se está avanzando. Y yo quiero ofrecer al ingeniero Uribe en ese sentido. Yo le llamo a él, sin ánimo de limpiar sacos, porque no es mi estilo, yo le llamo a él, porque tenemos mucha confianza, el innovador y el visionario. Bueno, honor a quien honor merece. Sí, honor a quien honor merece. A la honra. Claro, al señor Uribe, todas las honras, todo lo que se merece, Maísta. Y a su comité ejecutivo. Y a los demás entrenadores. Un paso importante que quiero aprovechar es que Uribe, cuando llegó en el comité ejecutivo, de acuerdo a los estatutos de la Federación Dominicana de Baloncesto, había que tener una representación de los entrenadores. Y eso no existía. Solamente estaban los árbitros y los jugadores. Y Uribe parió en su primera gestión crear el Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto, el cual lo dirige el compañero, buen amigo y hermano, el colega Melvin López. Ok. Y ahí está Teruel, ahí está Boyón, ahí está, o sea, estamos organizados como entidad. Ahí está José Pérez. Estamos nosotros humildemente, como un miembro más. Sí. José, volviendo a lo de la academia. Es correcto. Academia de Baloncesto José Pérez. Requisitos, edades, costo. Bueno, los requisitos ya, primero que estén estudiando los niños, obviamente la academia empieza desde los 6 años hasta los 16 años. Reitero, la tenía detenida, solamente he creado lo que es una preselección para, o sea, una selección para lo que es ese torneo que ya tenían varios años invitándonos. No habíamos podido ir. Para el de Puerto Rico. Para el de Puerto Rico. Pero ya desde agosto la vamos a relanzar. Yo usualmente cobraba 1.500 pesos de inscripción, incluyendo su chichel de práctica. ¿Agosto ahora venidero? Sí, venidero, la vamos a relanzar con todos los power. Ok. Con todos los power. Y ahí tenemos un marco teórico que se lo suministramos a los padres. Tienen que llevar una ficha, tienen que entregar un certificado médico, porque eso lo decide la FIBA. Sí. No podemos trabajar con un niño sin conocer su estado de salud, su estado médico. Muy importante. Porque tenemos que dosificarle los ejercicios. Claro. Que ese niño pueda hacer en términos físicos. Ya en términos técnicos son cosas alimentares del juego, pero a veces tenemos que hacer la exigencia física y tenemos que saber en qué estado está ese niño. Qué bueno, qué bueno. En su demarcación, José Pérez, tenemos San Carlos, ¿verdad? Sí, yo soy de San Carlos. Pero la academia está... La academia mía estaba funcionando en un colegio primero y luego estuvimos en el Club Plaza Independencia. Y ahora mismo estamos en el Olímpico otra vez, en nuestra matriz. Ok, perfecto. ¿Contamos con muchas más academias? Sí, claro, claro. Hay varias academias. Por ejemplo, está la academia de José Martín, aquí en Los Kilómetros, que a la vez representa al Club Honduras del Oeste. La academia de David Díaz, que es asistente de la Selección Nacional de Baloncesto. La academia Eva-Eva, que creo que es una de las pioneras, y la de Vinicio Muñoz, que está en el Olímpico el lunes, miércoles y viernes. Eva-Eva es escuela de baloncesto Héctor Baez, a quien también le tributo honra. Ya he ido, porque aprendí mucho con él en San Lázaro, un gran estratega del juego, un gran profesor de baloncesto. En la romana son muchos los jugadores que han conseguido becas a través de Héctor Baez, cuando estaba en vida, que ayudó a mucha juventud a obtener becas en universidades, y high school de Estados Unidos. Y fue gerente y dirigente de la Selección Nacional, medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2003. Ah, pero muy significante. Líder, con el tiempo, nosotros en NBA, en NBA, vamos integrando cada vez más dominicanos, y a la vez nos acercamos más. No siempre llegan a NBA, sin embargo, siempre ya vemos allá en los colegiales, o sea, universidades, más jóvenes. No como antes, que aparecía un dominicano si acaso. Hoy en día, si bien es cierto que no estamos sobrepoblados aún, pero vamos como en el carril de la derecha, apuntando hacia allá. Se va avanzando, se va avanzando. Se depende aquí solo de la LNB para fines de desarrollar a esos muchachos, no solo físicamente, porque eso no es todo lo de un atleta. Claro. El atleta también lleva, el atleta también, pues requiere de preparación académica, maestro. Totalmente de acuerdo. Usted dijo al principio, cuando le pregunté por los requisitos de su academia, usted dice que requisito número uno, usted menciona, que debe estudiar. Claro. ¿En la LNB pasa igual? Bueno, la LNB es una plataforma nueva para esos jóvenes entre 18 y 22 años, que yo pienso que en el futuro, la liga es muy buena, es muy positiva, para desarrollar el talento, pero se está enfocando en lo que es el talento deportivo. O sea, no sabemos qué hacen los jóvenes aparte de eso. Ya son las franquicias que tienen que hacer el trabajo de desarrollar a esos jóvenes en términos cuantitativos en cuanto al juego y cualitativos en parte de la parte humana. Pero creo que es una buena idea, pero pienso que en su momento, yo pienso que hay que bajar la edad. Porque creo que un joven de 22 años ya debe estar desarrollado a cabalidad. Maestro, finalizando, ¿tenemos nosotros la esperanza de que vengan NBA Scouts a la República Dominicana? Sí, 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 aquí ya han venido muchos. ¿Cómo lo hemos logrado en béisbol? Sí, yo creo que sí, ya de hecho vienen de vez en cuando a hacer clínicas, a hacer trayao y hay jugadores que ya no han mercado fuera. Y mira, ese mismo muchacho, el ya Montero, estudió fuera de mercado. No recuerdo si fue Julián que lo ayudó, pero hay un abanico de muchachos que han salido fuera del país, que han crecido. Bueno, es muy significativo. Y allá se le exige eso, que hay que estudiar. Bueno, don José, donde todo empieza, todo termina. Sí, 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 sí. ¿Contactos, redes sociales? ¿Y dónde podemos, pues, contactarle a usted? Bueno, mi número 809-703-600. Mi Facebook, José Antonio Pérez Mejía, José Pérez Bacca, José Pérez Bacca Academy. Así es, mi Instagram, mi Twitter, Coab Bacca. Y ahí estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier observación, a cualquier inquietud. Y nosotros, fomentar el deporte, aunque somos maestros de la educación física, el balonceto es una pasión y lo amamos. Y como le dije, lo estamos haciendo desde los ocho años. Y a los 14, nuestro primer trabajo fue ser el aguatero de nuestro club San Carlos. Así es que se puede. No importa donde usted venga, tire para adelante, insista. Amén. Y hágalo bien, que se puede. José, a usted muchísimas gracias por estar con nosotros en el Paddy TV. Prométame que usted vuelve. Oh, claro, claro. Me gustó el conversatorio. Cuando vengamos de Puerto Rico, si Dios lo permite, porque nos van a dar la visa, y vengamos con el... Con esa medalla. Con uno de los tres primeros lugares. Una guinda de esa buena. Y si nos hablamos de los tres, vamos a venir con otros, para que cuenten de su experiencia allá con nosotros. Porque van equipos de México, de Panamá, de Islas Vírgenes y esas islas. Y, obviamente, Puerto Rico y nosotros y unos más equipos de República Dominicana. Gracias, José. Estamos a las órdenes. Amigos, ustedes no le cambien, que vamos a una brevísima pausa. Y luego de la misma, un gurú de la crónica deportiva, Rafael Padilla con ustedes, con una entrevista que ustedes no se pueden perder. Así es que, pausa y ya volvemos en el Paddy TV.